Música Quiero saludar a mis amigos lectores mexicanos y quiero invitarlos a todos ustedes a conocer o para aquellos que ya conocen a seguir las aventuras, las historias, las novelas de Cayetano Brulé Este es un pequeño homenaje, un modesto homenaje esta novela, un modesto homenaje mío después de haber vivido en México un modesto homenaje a México y su cultura Muchas gracias, que disfruten Gracias por ver el video